¡Buenas noches! ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Hola, Marta Aris, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Cuéntame. Oye, ¿felices? Estamos felices. ¿Pero por qué están felices? No, pero después de este domingo que hemos vivido esta experiencia tan hermosa y que tantas familias han dicho sí a la unidad familiar, tenemos que estar felices. Obviamente, así es. Bueno, es que cuando uno ve el espíritu que se derrama de esa forma, se le llena a uno el corazón y se renuevan esas energías y dice, di un gran paso. Así es. Un gran paso por mi familia. Realmente fue una actividad hermosa. El Señor estuvo ahí desde el principio hasta el final. Nada más pensar que había pronóstico de lluvia. ¿Y qué pasó? Así es, así es. ¿No el Señor se encargó? No, el Señor se encargó. Y por eso es que precisamente estamos alegres porque la presencia del Señor en esa oportunidad, en esa caminata con tantas familias fue muy notoria. La alegría vivida en la familia. Miren eso. Nada más miren eso. Observen ahí. Cómo Dios actuó y realmente se pudo llevar a cabo esta caminata, promoviendo los valores, todo el mundo con su valor en la mano y en paz y sin lluvia. Vino a caer un poquitito de agua. ¿Cuándo? Ya estuve. Algunos ya en su casa. Algunos ya habían llegado a su casa. Otros estaban de camino a su casa y realmente la lluvia no afectó. Agradecemos a Dios. Miren cuántas personas había ahí. El malecón lleno, toda la calle y las dos aceras completamente llenas y por lo menos casi un kilómetro así, repleto de gente. Realmente, o se puede decir un kilómetro, así lleno de gente. Fue Dios quien permitió y la oración, señores, la oración de ese ministerio de intercesión, también toda la familia estuvo orando. Ese grupo de personas, del staff de Un Paso por Mi Familia, qué trabajo más bonito. Padre, y estamos viendo ahí todas las familias que se dio cita de manera presencial. Y si vemos también cuántas familias también dieron pasos de manera virtual, dieron paso en la oración, dieron paso siguiendo la transmisión de ese domingo. Familias nacionales e internacionales nos reportaban su sintonía ante ese acontecimiento que teníamos en nuestra arquidiócesis de Santo Domingo y en todo el país. Porque todo el país estuvo pues caminando por la familia, izando los valores de la familia en lucha por esa unidad y esa estabilidad que todos aspiramos en las familias. Pero usted sabe quién estuvo ahí presente que nunca falta, la Virgen María. La Virgen María. Y precisamente de eso vamos a hablar hoy. Así es. De un tema tan hermoso de Nuestra Señora de Guadalupe. Así es, mírala, yo la trajo. Ah, mírala ahí. Y mírala ahí también. Y mírala aquí. Además, yo le tengo una sorpresa a don Sergio que viene por ahí que les voy a explicar una experiencia tan hermosa que tengo de la Virgen de Guadalupe. Pero vamos a empezar, como siempre, escuchando la palabra de Dios que es la que nos guía. Lectura tomada del libro del Apocalipsis. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer revestida de sol, la luna bajo sus pies y en la cabeza una corona de doce estrellas. Estaba encinta y gritaba de dolor en el trance del parto. Apareció una señal en el cielo, un dragón rojo enorme, con siete cabezas y diez cuernos y siete turbantes en las cabezas. Con la cola arrastraba la tercera parte de los astros del cielo y los arrojaba a la tierra. El dragón estaba frente a la mujer que iba a dar a luz, dispuesto a devorar a la criatura en cuanto naciera. Dio a luz a un hijo varón que ha de apacentar a todas las naciones con vara de hierro. El hijo fue arrebatado hacia Dios y hacia su trono. La mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para sustentarla mil doscientos sesenta días. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Ya vemos como Dios es tan bueno que nos regala una madre. Y esa madre está en el cielo, coronada, como así tiene que ser, porque es la madre de nuestro Señor Jesucristo, el Salvador del mundo. Ella que es hija y esposa de Dios. Así es. Mira como es la cosa, para que usted vea. Y así nos ha traído a nosotros al Señor. Y por eso el tema de esta noche es precisamente ese. Así es. Los católicos somos de verdad que maravillados. El Señor nos bendice. Y nos bendice hasta con la madre. O sea, tenemos una madre que intercede por cada uno de nosotros, que intercede por tu familia, a ti que me estás viendo, intercede por tu familia y por la mía. Siempre, pues, esa madre que hemos invitado desde el día uno a nuestra familia, porque las invitamos, la madre es invitada a nuestras bodas. ¿Verdad? Y desde ahí, la madre inicia este camino con todas las familias. Pues, precisamente, vamos a hablar de esto, de Nuestra Señora de Guadalupe en este programa. Cómo la Virgen ha influido en nuestra vida y desde esta aparición hermosa que todos amamos en Latinoamérica, pues, vamos a hablar con un invitado especial que viene desde México para hablar con nosotros de esto. Yo quiero que recordemos este evento de Un Paso por mi Familia, porque también durante este programa vamos a estar hablando de esta gran experiencia y vamos a podernos comunicar con ustedes también. Pónganos esas imágenes de este gran paso por mi familia, el Domingo de Cristo Rey, este domingo pasado. Ya ustedes ven, qué cosa más hermosa. Un Paso, Un Paso, Un Paso, Un Paso, Un Paso Voy a ser un alto en el camino De la mano todos unidos Damos pasos firmes a un futuro mejor Voy con mi familia y caminamos Voy tomado de las manos Voy tomado de las manos A un camino que alumbra al Señor Voy abriendo puertas Cada paso me recuerda Que sin familia no hay sociedad Por eso doy Un Paso por mi familia Oye Un Paso por la libertad Un Paso por mi familia La confianza, la justicia Por la prudencia y la verdad Un Paso por mi familia Repetimos una experiencia inolvidable Hace mucho tiempo que no se vivía De este modo Tanto la cantidad de personas Pero también lo bien organizado Que estuvo el encuentro Realmente mucha gente se ha acercado Y nos ha indicado La gran experiencia que vivieron En Un Paso por mi familia Este año Por eso queremos agradecer inmensamente A nuestros patrocinadores Y al staff de Un Paso por mi familia Por el gran trabajo Y a todas las familias Que se dieron cita Este domingo Allí en el malecón Hoy como ya decíamos Tenemos un invitado especial El señor Sergio Villarreal Que viene desde Monterrey, México Don Sergio, buenas noches Bienvenido Muchas gracias Buenas noches Muchas gracias Bienvenido a República Dominicana Y a este programa Familia Fuente de Vida Que se transmite por aquí Por Televida Y por Vida 105.3 FM Y queremos empezar Pues Hablando de usted ¿Dónde reside? ¿Qué hace allí? Sobre su familia también Vamos a empezar hablando de usted primero Gracias Porque se trata de hablar de la familia ¿Verdad? A final de cuentas Soy un hombre casado Mi esposa Mine Tengo tres hijos varones Ya grandes El mayor casado El segundo se casa ahora En febrero 15 El más chico Todavía le falta Y bueno Tanto mi esposa como yo Nos hemos conocido En cuestiones de apostolado Desde novios Es más de novios Nos conocimos En el apostolado de la cruz Allá en Monterrey, México El apostolado de la cruz Está relacionado Con Concepción Cabrera de Armida Es una beata En proceso de santificación También De ser declarada santa Mejor dicho Y bueno A lo largo de nuestro matrimonio 32 años He casado Siempre De manera conjunta Vamos haciendo algo De apostolado Tratando Al igual que esa marcha Dar un pasito El pasito que podemos dar ¿No? Y bueno Yo soy un profesionista Yo Mi tiempo completo Es desarrollar Un trabajo De manera profesional Y mi trabajo Me trajo aquí A Santo Domingo Llegué Ayer por la mañana Me voy mañana En la mañana Y cuando vi mi agenda Y tenía ahí Algunas horas disponibles Levanté la mano Y dije Oye aquí estoy a la mano Se ofrece algo Encantado de ayudar Porque en Monterrey Padre Amigos Hemos venido desarrollando Un apostolado Le llamamos El APEJ Apostolado De Evangelización Guadalupana Donde el objetivo Es dar a conocer El acontecimiento Guadalupano Y a través de eso Y ahora sí Tomando beneficio De las tecnologías modernas Este beneficio Que nos dejó La pandemia ¿No? De poder De manera remota Participar Pues nos permite Ofrecerlo A más lugares Y hoy Tenemos personas Que desde aquí De Santo Domingo Nos acompañan En esa formación Cuando vi que teníamos Alumnos de Santo Domingo Conéctenme con ellos Porque no quisiera Dejar pasar la oportunidad Y sobre todo Como todo lo que hacemos Ponerlo en manos de Dios Y decir Aquí hay algo Y si podemos Poner un granito de arena Encantadísimo Que dicho sea de paso Emocionantísimo Este evento De la marcha Y yo me siento que Pues abusando De ese eslogan Un paso Yo Como yo di Un pequeño paso De decir aquí estoy Y Enos aquí Que Dios nos acompañe En este resto del programa A ver por donde nos Vamos Y es muy bueno Que haya Como aprovechado Ese tiempo Que Debemos tener Todos los cristianos Claro Que podemos evangelizar En todo momento Fíjese que usted Sale a trabajar Y Saco su tiempito Eso Todo Eso es un ejemplo Que debemos seguir El ejemplo suyo Es excelente Gracias Y queremos Precisamente Hablar Ahora De Usted Es el que dirige El centro De evangelización De apostolado De evangelización Guadalupano Allí en Monterrey Ya no Eventualmente Junto con mi esposa Y otros matrimonios Lo fundamos Hace cerca De 10 años Lo dirigimos En sus primeros años Y como toda buena práctica Dimos paso A otros Coordinadores A otros líderes Que a su vez Van colocándole Su sello Pero seguimos Activos Ahí Tengo que confesar Más mi esposa Que yo Mi esposa Ahora sí Está casi Tiempo completo Siempre haciendo Algo De la evangelización Y bien Como lo decías Yo en los ratitos Que puedo También pongo Mi granito Doy mi pasito Que puedo Quisiera saber A qué se dedica Este centro Este apostolado Prácticamente A dar a conocer A difundir El acontecimiento Guadalupano Nos hemos ido Dando cuenta Que Pues México es un país Súper Súper guadalupano Todo mexicano Llevamos en el DNA Grabado La Virgen de Guadalupe Hay personas Que van más allá Y se tatúan Inclusive Pero Lamentablemente Nos falta Nos falta Si fuéramos Tan guadalupanos Como decimos serlo No tendríamos Tantos problemas En nuestra sociedad Nos falta Conocer a más Profundidad El acontecimiento Guadalupano Cuál es el mensaje De qué se trata ¿No? Este Y nos propusimos Entonces A través de De un curso Que lo empezamos A impartir Primero de manera Presencial Antes de la pandemia Ofreciéndolo En las parroquias Ofreciéndolo En varios lados Formando a su vez Instructores Nosotros nos hemos ido Formando En la Ciudad de México Está el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos Que dirige Monseñor Eduardo Chávez Quien es La máxima autoridad Digamos En términos Del acontecimiento Guadalupano Ellos ofrecen Recursos de Entrenamiento De aprendizaje Que nos Han ido Ayudando A Justamente Darle Sustento A esta labor A Hacer a un lado Lo que la piedad Popular Infundadamente Le atribuye De repente A la imagen Y centrarnos En lo que si es Verdadero Histórico Comprobable Y con toda esa riqueza Pues buscar Contagiar A toda nuestra Comunidad Y padre Sobre todo ahorita Y yo también quisiera Y me contagio De la alegría Que viene esa marcha Y yo quisiera Contagiarlos También a Ustedes A toda esta República hermana Dominicana De algo que estamos Ahorita Inmersos Que es la Novena Intercontinental Guadalupana Tiene un nombre así Medio curioso Intercontinental Que es eso ¿Verdad? Pues sería bueno Y les platico De que se trata El evento Guadalupano Del acontecimiento De las apariciones De Santa María De Guadalupe Suceden entre el 9 Y el 12 De diciembre Del año 1531 Entonces nos encontramos Ahorita en la víspera Del año 2031 Faltan ahorita Casi 7 años ¿No? Entonces Desde que Hace un par de años La iglesia mexicana Propuso La conferencia episcopal Mexicana Propuso Llevar a cabo Esta novena De 9 años De preparación De cara Al acontecimiento Guadalupano Y cuando se presenta Esto ante El Papa Francisco Se amplía Y dice Bueno ¿Por qué nada más México? ¿No? ¿Y por qué nada más América? Porque Santa María De Guadalupe Es emperatriz De las Américas Eso incluye a la República Dominicana Obviamente Entonces Se hace esta invitación Y estamos en este momento Justo cerrando La fiesta de Guadalupe La celebramos El 12 de diciembre Entonces Este 12 de diciembre Estamos cerrando El segundo año De preparación De esta novena Donde pues Digamos No son días Son años enteros Que a su vez Sirve de preparación Para el 2000 aniversario De la redención Que vendrá sucediendo Dios mediante En el año 2033 Entonces Una vez más Santa María La Santísima Virgen María Es la precursora Es el Va preparando El camino Guadalupe Es una palabra Árabe Que significa justamente El cauce Del río No es el río Es el cauce Del río ¿No? Entonces Una vez más Nos acerca A Jesús Que es nuestro Redentor Importante Agradecidos De verdad Sergio De que usted Puede estar Con nosotros Y sobre todo Pueda llegar A todas esas familias Que nos ven Y siguen Este programa De formación Para las familias Sería interesante Ahora Que nos aproximamos Como está diciendo usted A esos 500 años ¿Verdad? De la aparición De nuestra madre Guadalupe ¿Verdad? María de Guadalupe Sería interesante Escuchar de usted Todo Ese acontecimiento ¿Verdad? De la aparición De la madre En la advocación De Guadalupe Cuéntenos Un poco Sobre esto Claro Encantado Y yo quisiera Empezar Platicándoles Que ayer Que llegué Aquí a Santo Domingo Llego al aeropuerto Siete de la mañana Tomo el taxi Y pues bueno El tráfico Es igual que allá En México O sea Tuve mucho tiempo Para platicar Con Aquiles Se llamaba El conductor Que me hizo favor De traer Entonces aproveché Y le pregunto Oye Aquiles Vengo yo de México ¿Tú has oído De Guadalupe? Y él Un poco Dice No es que aquí Es Altagracia Nuestra señora De Altagracia Creo que Guadalupe Es la Altagracia Mexicana Sí Exacto Es eso ¿Quiénes lo son? Bien Bien Y luego más delante Llego al hotel Y el camarero Se llamaba Pascual En lo que caminamos A la habitación Oye Pascual Mira yo vengo de México Este Has oído hablar De Guadalupe Y misma historia Sí un poquito Pero aquí es Altagracia No Perfecto Pero le preguntaba Oye pero ¿Sabes algo más? No Entonces si me permiten A mí me gustaría Darles un poquito Qué sucedió Cuál es ese hilo Del acontecimiento De tal manera Que bueno Tengamos un poquito Más de información Y que algo Muy importante Para mí Ahora que pensaba Bueno ¿Qué le puedo Platicar A mis hermanos De República Dominicana? Pensaba en No sé si les pasa A ustedes Yo tengo una cuenta De Amazon De esas que pides Cosas por Internet Y una vez O cada dos semanas Me llega un email Que me dice Señor Villarreal Hay un privilegio Que usted no ha utilizado De su cuenta Porque me falta No sé qué cosa Y yo creo Que a la República Dominicana Le falta un privilegio Por utilizar Y ese privilegio Y se los quiero platicar Porque miren Yo Cuando tú volteas A ver A la Santísima Virgen María Sabemos al final Del día Que Altagracia Guadalupe Es la Santísima Virgen María Con un vestido Diferente Igual que Nuestra Señora La Merced Igual que Cualquier otra Advocación Y yo siempre he pensado En Santa María La Virgen Santísima En el Evangelio Es una Virgen Muy callada Aparece en siete ocasiones Con labios Con palabras En su boca En los Evangelios Lo cual hace sentido Además Porque pues El foco Es nuestro Señor Jesucristo Está en un rol Completamente secundario Muy calladita Lo cual es raro Para una mujer ¿No? Sabemos No sé Al menos la mexicana No, no ¿Verdad? Doctor Dígame ¿Verdad? Ni que dígale usted Veo que aquí es igual Entonces Sin embargo En Guadalupe Tenemos a Santa María Muy platicadora Dice muchas cosas Y es unas cosas Bellísimas Y ahorita vamos a recorrer Algunas de ellas Y yo lo que Les recomiendo A mis hermanos De Santo Domingo Es Pues Pensemos En esas palabras Y si quieres Piensa en la imagen De Altagracia O en la merced En la que tú quieras Pero las palabras Son las palabras Y Santa María Nos dice una serie De cosas Y ahorita Si me permiten Les voy a ir subrayando Algunas cosas Que creo que son Muy importantes Que van a llenar Nuestro corazón Que van a llenar De esperanza A nuestras familias Y bueno Entonces si me permiten Les voy platicando Esto sucede Entre el 9 y el 12 De diciembre De 1531 Sábado 9 De diciembre De 1531 Imaginen la escena Es el Valle de México Estamos a 2000 metros De altura Creo que aquí El Valle Nuevo Es un parque Que tienen ustedes A 2000 metros De altura En estas épocas Del año Valle Nuevo Está congelado El agua Me decían Es frío Es muy frío En este lugar Donde suceden Las apariciones El Tepeyac Es un monte Árido Rocoso Hay nopales Cardos Y es un lugar Frío Ya ahorita Ayer que volé De México Para acá A 5 grados Está durante la noche Pues bien Ese sábado En la madrugada Juan Diego Cuautla Tuatzin Que posteriormente Será canonizado Y nos referimos Ahora a él Como San Juan Diego Cuautla Tuatzin Cuautla Tuatzin Es un hombre indígena Es una palabra Nahuatl Que significa Águila que habla San Juan Diego Un hombre de 56 años Un hombre pues Mayor Es escogido Por la Santísima Virgen Él iba Como todos los sábados Caminaba 20 kilómetros Desde donde vivía En un pueblo Que se llama Tulpetlac Hasta Tlatelolco Para la instrucción Para el catecismo A sus 56 años Ya era viudo Vivía con su tío Juan Bernardino Y pues bueno Era un sábado Digamos como cualquier otro Y él al ir caminando De repente se topa En el camino En un lugar en medio En un cerrito Que se llama El Tepeyac Que significa Cerro Punta Cerro Nariz Es justo donde empieza A unirse Con lo que es El lago de Texcoco Que es un lago De agua salitre Salada Estancada No es un lugar Muy muy bonito Pero ahí en ese lugar De repente va Juan Diego Caminando Y escucha El canto De unos pájaros Escucha Ve unas flores El canto Y la flor En el indígena Nahuatl Va a ser bien importante Evocan Hay algo que le llaman El difracismo Dos conceptos Que evocan un tercero Cuando estos pueblos nahuas Hablan de flor Y de canto Se refieren a la verdad De Dios A la divinidad Entonces estos dos elementos Flor y canto Van a estar muy presentes En este acontecimiento Y así empieza Juan Diego Escucha canto Le llama la atención Escucha que le llaman Por su nombre Sube Al cerrito Se maravilla De ver las flores De ver Hace una descripción Muy completa Y él mismo se pregunta Las flores en este lugar Como usted lo describe Exacto No es tiempo De que haya flores Y en este lugar Árido y frío Además Y entonces Él se pregunta Y dice ¿Estaré acaso soñando? ¿Será este lugar Del cual nos habían Hablado nuestros abuelos? Y no está terminando De entender ¿Qué es esto? Pero intuye Que es algo así Como el paraíso Y en eso Escucha la voz De Santa María de Guadalupe Que le dice Juan Dieguito Ven Acércate a mí Y él al ver A Santa María de Guadalupe Que ve una imagen Parecida a la que tenemos aquí El solo vestido verde Le indica la nobleza Porque solamente En esa cultura Los más iguales Digamos los indígenas Común y corriente No podían usar colores Los colores estaban reservados Para la nobleza Solamente El emperador Podría usar un color Como ese verde turquesa Que tiene en su manto Entonces él se da cuenta De que está ante alguien De mucha dignidad Y que ese alguien Le dice Ven Juntito de mí Lo cual también es inédito Porque ante el emperador Tú tenías que besar El piso Según la costumbre Mexica Y bueno Se da ese encuentro Con Santa María de Guadalupe Ella se presenta Le dice Soy Santa María Soy la madre de Dios Y al irse presentando Hace alusión A conceptos De su cultura A maneras A referirse a Dios Propias de su cultura Así como nosotros Podemos decir Sempiterno Todopoderoso Que son adjetivos Que referimos a Dios Ellos tenían los suyos El ipalmenowani El tloquenahuaque Que eran adjetivos Y ella se presenta Como la madre Del tloquenahuaque Del ipalmenowani Y de esa manera Entonces se empieza A conectar Se empieza a dar eso Que posteriormente A la iglesia Le llamaremos La perfecta Inculturación Del evangelio Es decir Cuando vamos A evangelizar No vamos Y atropellamos Las creencias De la cultura Que está presente Sino buscamos Rescatar Las semillas Del verbo Las piezas De verdad Que hay sembradas En ese corazón Y luego Ya que las tenemos Empezamos a purificarlas Y Santa María de Guadalupe Es un perfecto Ejemplo De eso Una vez Que se presenta Santa María de Guadalupe Le revela Su propósito Y le dice Quiero que vayas Y le digas Al obispo Que me construyan Aquí en el llano Dice Una casita sagrada Por una casita sagrada Se refiere A un templo Y en ese templo Lo quiere para dos cosas Ahí lo explica ella Dice Es que yo ahí Quiero mostrar Mostrar a mi hijo Recordemos que es Una mujer embarazada Como lo muestra Su imagen Esa cintilla negra Es propia De una mujer Que está Una doncella Que está embarazada Entonces ahí propone Ella Quiero que vayas Porque A que me Erijan un templo Donde yo voy a dar A conocer A mi hijo Para presentarlo Para darlo a conocer A él Que es mi mirada Que es mi salvación Pero además Segunda cosa Ahí quiero escuchar Su llanto Sus necesidades Para mediar Para buscar Que por mi intercesión Se remedien Entonces Imagínate Esa escena Tienes a un Juan Diego Embelesado Viendo algo Que él intuye Que es Este Es el mismísimo Paraíso Escuchando Este mensaje Y dice Claro Por supuesto Yo voy Voy con el obispo Claro que voy para allá Sale de ese encuentro Sábado en la mañana En la madrugada Muy contento Va a Tlatelolco Pide hablar con el obispo No es cosa fácil Después de un rato De espera Finalmente lo recibe El obispo Se llama Fray Juan Sumárraga Nos dice La narración Del acontecimiento Que lo escucha Con atención Sin embargo Le dice Mira Mejor Regresa otro día Otro día Te escucharé Con más calma Porque ahorita Ah no No Entonces Se entristece Juan Diego Regresa Deshace el camino Pasa otra vez Por donde había visto A Santa María de Guadalupe Y pues con tristeza Le dice Lo que pasa Le dice Oye pues Yo se lo dije Pero como que no me creyó Como que no me tuvo Por cierto Y le dice Oye No sería mejor Que mandes A un mensajero De más nobleza De más educación Alguien que Quizás nada más De verlo Va a escucharlo Va a hacerle caso Y Santa María Le responde Le dice Mira La verdad Son muchos Muchos mis mensajeros Pero es necesario Que seas tú Que seas tú El que Por intercesión tuya Mi pedido Se haga realidad Así es que Te pido Que mañana domingo Regreses Vayas de nuevo Con el obispo Le lleves de nuevo Mi palabra Le solicites esto Porque es Así debe de suceder Que bien Y nos habla De pasada De una Santa María Una mujer de iglesia Verdad Porque Porque dice A ver Aquí la autoridad Es el obispo La autoridad Se va a someter A la autoridad Del obispo Verdad La madre de Dios Le pide al laico Que interceda Y Pues bueno Excelente Vamos a continuar En el otro segmento Precisamente Quédense por ahí Porque esta historia Está muy hermosa Y vamos a continuar Con Sergio Después de esta pausa Nos vemos En unos minutitos Nada más Nos recuerda Que sin familia No hay sociedad Por eso voy Un paso por Mi familia Oye Un paso por La libertad La justicia Por la prudencia Y la verdad Un paso por Mi familia Oye Un paso por La honestidad Hey yeah Un paso por Mi familia La tolerancia La alegría Y la solidaridad Excelente Un paso por Mi familia Y ahora Un paso Por nuestra Señora De Guadalupe Sergio Así es ¿Cómo ha impactado Esta aparición? Ya sabemos Que en México Pues tremendo Porque en México Algunos dicen Que Digamos Un 80% Son católicos Ahora un poco menos Pero el 100% Son guadalupanos Y me consta Porque las veces Que he estado ahí Y lo que se vive ahí En esa basílica Realmente es tremendo Es especial Es especial Es algo Muy hermoso ¿Cómo ha impactado Esto Allí en México Y en Latinoamérica? Porque dicho sea de paso Nuestra señora De Guadalupe Patrona Imperatriz De América Y es muy querida En América Aquí también Yo quiero decirle Aprovecho para decirle Que Ella es la patrona De los Movimientos Y grupos Pro Vida Y yo he sido Pro Vida Toda mi vida Y Y como Regalo De mi primera misa El Movimiento Pro Vida Dominicana Me regaló Precisamente Una imagen De nuestra señora De Guadalupe Tan hermosa Yo la venero Y la tengo Ahí delante De donde yo Paso más tiempo Que es mi oficina Y ahí la tengo Conmigo Realmente algo Hermoso Y Es una experiencia Muy bonita Y el hecho También de que Cuéntenos eso Y por qué Nuestra señora De Guadalupe Es la única Imagen Donde La virgen Está embarazada Cuéntenos Algo de eso Claro Aparece Embarazada Ahorita que iba Mencionando Esta parte De la Perfecta Inculturación Del evangelio El hecho De que venga Embarazada Y que en su vientre Además Este Una pequeña flor Que se llama El Nahui Olin Uno ve la imagen Y ves muchas flores Y pareciera como si Todas son iguales Como si fueran unos Garabatos Pero no O sea Hay un cierto orden Y hay una flor En particular Que está justo abajo Del moño negro Ojalá que la cámara La pudiera Enfocar Me voy a permitir Señalar Si me pudiera Parar Esta flor Que está aquí Esto Es una flor De cuatro pétalos Que es la única De su tipo Y está exactamente En el vientre Padre Está señalando Sabemos entonces Que es una doncella Está embarazada Y ese Esa flor Va a servir como Bisagra Entre la cosmogonía De los Mexicas Aztecas De todos nuestros Antepasados Donde que Estaban ante la expectativa En sus creencias De un nuevo sol Ellos creían Que la vida Como se conocía Estaba a punto De aparecer Esa flor Nahu y Olin Cuatro movimiento Habla de Que iba a haber Cuatro terremotos Y después de eso La humanidad Iba a desaparecer Entonces El que ella Venga embarazada Y que además Todo esto Sucede exactamente El 12 de diciembre De 1531 Que no es tampoco Una fecha al azar Es una fecha Completamente significativa En este En este Pueblo Que recibió Este regalo Lo que nos dice Y es como lo Interpretan Estos antepasados Míos Nuestros Es que Ese temor De la vida Está a punto De terminar No Queda atrás Queda sepultado Porque este Hijo de Santa María De Guadalupe Está a punto De nacer Y entonces Al estar ese símbolo Ahí Así lo entienden Nuestros Nuestros antepasados Entienden eso Y entienden Muchas cosas más De esta bella imagen Que no es nada más Una Hoy diríamos Una selfie De Santa María Sino Cada elemento O muchos de estos elementos Es algo así como Un códice Estas culturas Nahuas No habían desarrollado Todavía la escritura En ese tiempo La manera de guardar memoria Consistía en A través de pictogramas Con interpretación Con memoria Les permitía entonces Relatar Los diferentes hechos Entonces podemos pensar En esta imagen Como un códice Que es interpretado Y leído Y tan es esto Padre Que el evento Sucede en 1531 Para 1536 Los historiadores Lo consignan Así en la historia Había habido ya Cinco millones De indígenas Bautizados Lo cual En cinco años Es imposible Había Solo un puñado De héroes Franciscanos Dominicos Que habían hecho Toda esta aventura De venir a México A esta nueva España No podían Haber ellos Con su propia Predicación Haber generado Toda esa Conversión Tan masiva Las crónicas Hablan de Los brazos Que tenían que ayudarlos A sostener Para poder Impartir El bautismo Del esfuerzo físico Que los curas Tenían que hacer Entonces Algo Algo Pudieron ellos Leer en esto De otra manera ¿Cómo lo hicieron? Que bien Que otro mensaje Dijo la Virgen A Juan Diego Hay uno Bien importante Me quedé ahorita En la narración En el domingo En la mañana Lo voy a hacer Más rápido Para llegar justo A ese punto Que les quiero compartir Entonces Sábado 9 de diciembre Va al obispo No le hace caso Regresa con La Virgen Le dice Regresa el día mañana Regresa el domingo Se va directo Con el obispo El obispo Le dice Bueno Mira Me hace sentir Lo que me estás diciendo Pero no nada más Porque tú me lo dices Se va a hacer Yo necesito una señal Que me compruebe Que esto es cierto Juan Diego Le dice Excelente Piensa que señal quieres Porque Voy a regresar ahorita Con la Virgen Y le voy a decir Lo que tú me estás diciendo Regresa El domingo por la tarde Se encuentra de vuelta Con ella Le transmite el mensaje Y la Virgen De Guadalupe Le dice Perfecto Regresa mañana Y te voy a dar la señal Que quiero que le lleves Al obispo Entonces Pues todo iba bien Como toda historia Tiene sus picos Altos y bajos Para el sábado El lunes en la mañana Ya llevamos sábado Y domingo Es lunes 11 de diciembre Por la mañana Juan Diego Que vivía con su tío Juan Bernardino Su tío está muy enfermo Pero muy 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 enfermo O sea está terminal Está en sus últimas El lunes Se pasa buscando ayuda Para buscar Cómo confortarlo En su lecho de muerte Y hace a un lado El pedido de la Virgen O sea no va A la cita con la Virgen Le da más peso Prioriza las cosas Y él prefiere Estar con su tío En la caridad Por encima Del mandato que tenía Llega la noche De lunes Y el tío Bernardino Le dice ¿Sabes qué? Manda a traer Un sacerdote Porque ya O sea estaba Era terminal ¿No? Por favor ve Cuanto antes Por un sacerdote Que me pueda auxiliar Entonces ya Nos movemos al martes 12 de diciembre 3 de la mañana Entonces a esa hora Él empieza la caminata Va hacia Tlatelolco En búsqueda Del sacerdote Y tiene que pasar Por ese lugar Donde se encontraba Con la Virgen Y él dice Es que si paso Por ahí me va a entretener Y me va a decir Oye Lo que habíamos quedado ¿No? Entonces le saca la vuelta ¿Verdad? Pensando Así no me va Queriendo esconder Digamos ¿No? Pero la Virgen Inmediatamente le sale El encuentro Y ahí viene Y ahí viene ese diálogo Que me voy a permitir Inclusive leerlo Porque no quiero Omitir alguna palabra Se da ese encuentro Y dice la Virgen Juan Dieguito ¿A dónde vas? Y él entonces Le explica Y le dice Ah mira Señorita Señora Hija mía La más pequeña De mis hijas Es una palabra Que es Nahuatl Nosocoyo Es una palabra Muy muy bonita Quiere decir El predilecto Tanto a él Se la dice a ella Como a ella A él Y le dice Entonces No te vas a poner triste Pero un hijo Muy querido tuyo Mi tío Juan Bernardino Está muy muy enfermo Entonces Voy a ir por un sacerdote Y tan pronto Regrese Y atienda esto Ahora sí Vengo contigo A el encargo De llevar la señal ¿No? Y le está diciendo eso Y él está tan triste Que de repente Le comparte El sentimiento De su corazón Deja ver Cómo está Hay mucha desesperanza En el corazón De Juan Diego Por este evento Tan triste De estar perdiendo A su tío Le dice algo así Como Es que Venimos nada más Vivimos nada más Para morir Como si no hubiera sentido En la vida ¿No? Entonces dice Aquí el Nican Mopowa Que es como sabemos Toda esta narración Y me voy a permitir Leyendo Dice En cuanto oyó Las razones De Juan Diego Le respondió La piedosa Perfecta Virgen Cuando ella escuchó Recordemos que ella Pide la casita sagrada Porque nos quiere Representar a Jesús Pero también Porque quiere Escucharnos Quiere escuchar Nuestras dolencias Habiendo Acaba de escuchar La dolencia Lo que abunta En el corazón De San Juan Diego Y le dice Y son palabras De la Virgen Lo que voy a relatar Escucha Ponlo en tu corazón Hijo mío El menor Es decir El nosocoyo El predilecto Mi hijo queridísimo Que no es nada Lo que te espantó Lo que te afligió Que no se perturbe Tu rostro O tu corazón No temas Esta enfermedad Ni ninguna otra cosa Punzante Aflictiva No estoy yo aquí Que soy tu madre No estás bajo Mi sombra Y resguardo No soy la fuente De tu alegría No estás en el hueco De mi manto En el cruce De mis brazos Tienes necesidad De alguna otra cosa Y luego le agrega No te preocupes Por tu tío Bernardino No va a morir De esto Con ese mensaje Apacigua su corazón Juan Diego le dice Mándame A llevar la señal A lo mismo Pero esta frase Es preciosísima Porque es de ahí Donde yo digo A ver Ponla en labios De Nuestra Señora De Alta Gracia Que hoy te dice Escucha Ponlo A ti Que estás escuchando Ponlo en tu corazón Eso que dices Que te preocupa Y que Todos tenemos Algo que nos preocupa ¿Verdad? Algo está Siempre traemos La preocupación Del hijo Por la tomada Mi trabajo Si me van a correr O no Siempre tenemos Bueno Ese algo Ponlo Ponlo Dice ella Ponlo En tu corazón O sea Díselo a Santa María Y ella te responde A cambio Pon en tu corazón Que no se perturbe No temas Nada ¿Por qué? Porque yo soy tu madre Yo soy tu madre Y no estás tú Bajo mi sombra No estás en el cruce De mis brazos Como una mamá Que me es a su bebé ¿Verdad? Y que entonces Con su oído Escucha el corazón De su madre No estoy yo cuidándote Entonces yo creo Que esas palabras Debiéramos todos Llevarlas bien Bien grabados Y cuando lo escuchamos Y hacemos eso Entonces Nuestro corazón Se sosiega Y bueno Y de ahí sigue El clímax De la historia Porque Dice Mándame Mándame Por la señal Santa María Dice Mira ve donde nos fuimos Donde nos vimos aquella vez En la parte alta Del cerrillo Vas a encontrar Unas flores Córtalas Y tráemelas Lo cual Como ya lo establecimos No hay flores Está helado Pero él va Las encuentra Las trae Las pone en su tilma Regresa con Santa María De Guadalupe Santa María De Guadalupe Las toma Toma cada flor Las vuelve a acomodar Las pone Le cierra su tilma Y le dice Quiero que vayas Con el obispo Y le lleves esto Esto es la señal Que quiero que le entregues Va Juan Diego Con el obispo Después de mucho esperar También le hacen Un poquito la vida imposible Pero finalmente llega Entra Y ante el obispo Relata lo que acaba de vivir Abre su ayate Las flores caen al piso Las rosas de Castilla Caen al piso Y al momento De estar cayendo Se da esa Le llamamos Impregnación La imagen O estampación La imagen De Santa María De Guadalupe Queda impregnada Estampada En ese ayate En ese momento Los que estaban ahí Entre ellos el obispo Caen de rodillas Perdón Pero bueno A raíz de eso Hagas el templo Al día siguiente Juan Diego Dice Mi tío ¿Qué pasó con mi tío? Quiere decir Que en ese momento El obispo Presenció también Presenció A Santa María De Guadalupe Y dio la orden Inmediato Si inmediatamente Ocurre esto Ya él no tiene Más dudas Ya él inmediatamente Pues Habla de esa acción Y el mismo Juan Diego O sea La madre La presencia De la madre La palabra Que escucha Directamente De la madre Fíjate Como él Se llena O sea Ya se olvida Por decirlo De algún modo De esa preocupación Tan grande Que tiene Por lo que está Ocurriendo Con el tío Confía En esas palabras Que le dice la madre O sea No te preocupes Que nada te quite Tu paz Lo mismo que nos dice La madre A nosotros Lo mismo que dice La madre A nuestras familias No nos preocupemos Coloquemos Ante sus pies Pues todas Nuestras necesidades Todas Nuestras preocupaciones Y El señor Hará la obra Y la madre Estará Permanentemente Intercediendo Por todas Nuestras familias Justo a eso Lo que tenía en mente Cuando decía Mis hermanos De República Dominicana Hay un privilegio Que no están usando Tomen estas palabras De Santa María de Guadalupe Colóquenlas En la boca De Nuestra Señora De Altagracia En Nuestra Señora De La Merced Porque es La Santísima Virgen Diciéndonoslo En vestidos diferentes Es lo mismo Pero pongamos Entonces Nuestras preocupaciones Así como Juan Diego Le lleva esas flores De su trabajo Que las cortó Y ella las toma Una por una Y las vuelve a acomodar Pongamos en sus manos Nuestro trabajo Nuestra preocupación Lo que nos quita el sueño Y ella se encargará De apaciguar Nuestro corazón Como lo hizo Con San Juan Diego El último detalle Para terminar el relato Es el nombre De Guadalupe Porque Les conté Que entonces Sana Al tío Juan Bernardino De hecho Ese es el primer milagro Que se atribuye Digamos A la intercesión De Santa María De Guadalupe Escucha la petición De San Juan Diego Y sana al tío Y es cuando va Con el tío Que ella Y así queda También consignado En este documento Que es el Nican Mopowa Es como sabemos Este relato Es al tío A quien le revela Su nombre Y le dice Yo quiero que me nombren Santa María De Guadalupe Y de ahí viene El nombre Qué lindo Qué lindo Pues nada Le agradecemos Muchísimo Don Sergio Qué bonito Lo ha hecho Vivido Realmente Ya se nota Cómo vive Este relato Les agradecemos A todos A Leonor A Silis Que ha hecho Lo posible Para que usted Esté aquí Perdón Y a todos ustedes Esta gripe No se lo agradecemos Pero a todos ustedes Por estar con nosotros Aquí en su programa Familia Fuente de Vida Invitándoles A que siempre Nos acompañen El próximo Jueves Vamos a continuar Con esa gran experiencia De un paso Por mi familia Culminamos Con la bendición Y por eso Vamos a ponernos De pie Agradeciendo A todos Su presencia El Señor Esté con ustedes Con tu espíritu La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén Feliz noche Y hasta el próximo jueves No se turbe tu corazón Acaso no estoy yo aquí Que soy tu madre Bajo mi mano Y en mi regazo Te cuidaré Altyazı M.K. Altyazı M.K.